¡Ja, ja, ja! ¡Ánimo señores! Estamos en otro capítulo más de Sin Límite de Luchas. Sin Límite de Luchas 2.0. En Sin Límite de Luchas no paramos y empezamos rocanroleros. Vamos a ponernos pesados. Estamos en La Vaquita Grifa. El Centro Cultural La Vaquita Grifa irá 2.90 a esquina de Don Luis Rodríguez. Vénganse a La Vaquita a aventarse en sus aguas de Jamaica. Aquí en la parte de abajo hay billar y hay dominón, hay papas y se pone chido. Y si quieren venir a conocer a los luchadores, hacerle preguntas, Ellos sabrán si les responden o no. ¡Ay, ay, ay! Estamos echando bola. Este día presentamos diferente porque se va a tratar de otra cosa. Este día vamos a hacer un programa especial. Este día vamos a cotorrear en torno a la función de la niña Sofie que necesita ayuda. Necesita ayuda que vayamos a la función que vamos a estar platicando. Y voy a empezar a saludar a la banda. Ahí tenemos detrás de los controles a la voz demoníaca, la voz del bus Guerrero. ¿Cómo anda mi bus? ¿Dónde anda? ¿A qué andamos? Desde La Vaquita Grifa. Desde Chinchisbrava, California. Ahí es el bus. Y viva México, cabrones. ¡Qué! Salud por México. Pero con café. Con cafecito y agua de Jamaica. No, no, es agua de Jamaica. Felicidades. Pero es agua de la Michoacana, de aquí de la esquina. Ándale, sí, son puras aguitas frescas de Jamaica. Y luego también, ahora sí, aunque no me lo crean, aquí tenemos de nuevo en el programa al chiboludo, pero no es argentino. ¿O sí eres argentino, Che? No, no soy argentino. No más no digas. Soy de Chichirabas, California. No más no digas. Somos de Alberto City, abuelo, aquí de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Y por qué, Che? Pues me llamo José. ¡Ey! Ah, los José, pues, Che. Ah, los José, por eso no es el Che. Ya los destapamos. Así es. ¿Cómo anda, Miche? Ah, pues todo chido, pues aquí en un capítulo más de sin límite de luchas y ahora con un programa distinto en el cual pues tenemos unos invitados que ahorita los van a hacer la presentación oficial acá de Bonnay y pues a un buen beneficio que es para la pequeña Sophie para que se haga su trasplante de médula. Ahí para que el 18 de septiembre, el sabadito, le caigan ahí. Todo lo dorado va a ser precisamente para ese trasplante y espero encontrar con su presencia ahí porque va a haber muchas sorpresas, ¿no? Y creo que acá va a haber rifas de máscaras. También creo que Chero va a rifar otra máscara ahí de semiprofesional de su luchador preferido y también creo que una, ¿cómo se llama? Ahí voy, un bote de, un bote de, un bote de, un bote de proteína, carnal. Un bote de proteína, para ponerte más de la medina. Un bote para echar ahí las... Trae ahí el comprimido. Un bote de proteína, para que te pongas bien sabroso. Pero vacío el bote, ¿no? Ok, y saludos también al director de Sin Límite de luchas, el Veneno Borges, que anda ocupado, ocupamos, ahora ocupamos, partimos en dos para ir a la GDL porque hubo rueda de prensa, va a haber el primer aniversario y por allá anda la Kenny, la incansable Kenny y el Veneno Borges. Saludos a la Huiza también, Huiza que ya próximamente va a sacar cositas nuevas, ya se sintió un poquito mejor. Saludos a mi Huiza, una guerrerota a la Huiza. Y pues creo que empezamos a presentar a los luchadores. Dice Jesús Anaya y Luis Andrade, dice Luis Andrade que si va a haber pozole. Yo creo que sí, que tiene que haber. Mira, ahí está. Ya empezamos acá, todo el show. Ya empezó la verbena, acá abajo ya se casaron dos, tres. Pero no les voy a decir qué, porque luego nos quemó. Acá vamos a empezar a presentar a los luchadores. Los luchadores, los personajes que nos hacen el paro de venir al programa el día de hoy son los que van a estar presentes en la función de Sophie. Y pues de eso se va a tratar, a ver si todos empezamos a compartir para que todos podamos ayudar. Y si tú no puedes ir en la lucha, de todos modos, ahorita les platicamos cómo le hacemos. Dice, huele a azufre, todo se torna en llamas. También es un guerrero bastardo, guerrero infernal. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos ustedes. En verdad, muchas gracias, esperemos de igual manera ver a todo el público el día 18 de septiembre con esta función en beneficio a Sophie. Y vamos a gritar todos, Sophie, sí se puede. El 18 de septiembre, 8 de la noche, Arena Roberto Paz. El 18, señores, es este mismo sábado, ya se arma, se arma, se arma. Luego dice, un ente milenario, su maldad sin medida remonta al cielo. Denle la bienvenida a Evil Dragon. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y pues vamos a estar presentes ahí el 18 apoyando a Sophie. Y vamos a dar todo un buen espectáculo y que todo lo recaudado sea para lograr el objetivo. Yeah, ánimo, mi carnal. Pues ya saben, entonces si quieren empezar a mandar preguntas y comentarios, ellos ya sabrán si les responden o no, pero ustedes echenle preguntas. Y aquí ya me confundí, ya no sé cómo presentarlo, la verdad, porque la mecánica parte del programa también va a ser aquí la máscara que nos está entregando y haciéndonos el paro para Sophie, para la ayuda de Sophie. 30 pesitos va a ser el boleto, empezamos la rifa desde ahorita, se van a estar llenando, los que van a estar en la función también pueden acompletar la rifa, todavía se va a armar ese día y en ese momento nos lo va a entregar. Pero la mera verdad no sé si es el Conde, no sé si es Pesadilla, ya presenté Pesadilla, así que ahora voy a presentar al Conde Azul. Dice, la realeza de la lucha clásica, un aristócata de la lucha a ras de lona, el Conde Azul. Buenas noches y muchas gracias nuevamente otra vez por la invitación y más que nada por una noble causa. Yo he dicho que muchas veces le echamos el dinero en cosas vanas, cosas sin valor, cosas sin importancia y cuando llega a cosas estos como lo de Sophie, la verdad se mueve el alma y dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no invertir un poquito para ser alguien feliz? Y más, porque acaba de cumplir años, 10 años acaba de cumplir en estos días atrás. ¡Felicidades, Sophie! Entonces, ¿por qué no darle ese regalo que tenga ahí una sonrisa por muchos años más? Y lo mismo es igual para todos los niños, ¿verdad? Porque la verdad no se vale, no se vale que los niños estén sufriendo, que los niños, ¿verdad? Si uno de grande cuando te pasa algo es doloroso, ahora imagínate a un niño, entonces pues vamos echándole, ¿no? Y sabemos que todos los de México siempre hemos ayudado a la gente, entonces hoy vamos a hacerlo otra vez más. Che, me ayudas ahí con los comentarios porque ya sabes que no se me escapan, ¿eh? Ahí te los vas aventando. Y disculpen compañeros si de repente los interrumpimos, porque a veces se nos pone brava la banda porque no lo leemos. Al parecer, pues ahorita nada más siguen los dos comentarios que dijiste, pero pues ya nos está viendo sol pur, 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 pur. Un saludo también a ella que nos está viendo. Saludos, camaradas. Ah, pues entonces creo que comenzamos. Yo creo que conforme vaya pasando el programa, pues vamos a irme metiendo más en la plática y le vamos a seguir diciendo cómo está el rollo y vamos a agarrar un poquito de la parte de los luchadores, como lo son Guerrero Fernal, Evil Dragon y un poco también del Conde Azul, que si lo dejamos nos llena cuatro programas, así que vamos a tratar de repartirlo. Vamos a tratar de repartirlo. Yo quiero empezar pues con la pregunta clásica, sobre todo aquí para los más jóvenes, a Error Infernal y a Evil Dragon. ¿Cómo le hicieron para ser luchadores? ¿De dónde les nació? ¿Quién los invitó? ¿Cómo se querían defender del abusivo? ¿Cómo pasó que se hicieron luchadores infernal? Pues mira, todo comenzó. Desde mi padre, mi abuelo, mi abuelo paterno, nos llevaba a la Arena Azteca, Budokan, ahí a deslutar las emociones que se llevaban a cabo todos los domingos a las seis de la tarde. De hecho todavía siguen, siguen aún. Aún siguen a esa hora, ahí fue donde inició el amor por este bello deporte. Mi papá me llevó algún tiempo ahí a entrenar también lucha libre de niño. Y pues seguimos en esto, el amor a este bello deporte es algo indescriptible. Pues en mi caso fue cuando mi abuelo en sus tiempos, cuando estaba joven, fue un tiempo luchador y que vuelve a ir a México. ¿Se puede decir su nombre? No, me acuerdo de nombre. Pero fue debo y despedida. Fue como dos, tres meses que luchó y le fracturaron la nariz en una clavícula y decidió dejarlo por la paz. Y pues de ahí mis tíos, bueno, un tío, se dedicó mucho tiempo a luchar y yo cuando me di cuenta que mi tío luchaba estuvo en el Palenque, en Tlaquepaque. Entonces yo iba y lo veía luchar en el Palenque de Tlaquepaque y de ahí como que me nació la Espirita. Aparte de que mi papá no descansa, no era luchador, pero ahora fui emisionado a la lucha libre, el segundo nivel del Cibernético. Y pues cada domingo nos poníamos a ver la lucha y cuando venía el Tlaquepaque, o a la Jara, nos llevaba a verlo y todo por ello. Y pues de ahí me nació el Espirita, cuando vi que mi tío era luchador, y empezamos a ver si también le pega, ¿no? Y pues yo pues entre mis propios medios porque no se quería llevar a la montaña ni nada. Dice, no, es que te van a madera, te van a... Te van a quebrar la nariz para los que dicen que no es de adeveras. Exacto. Y dije, pues a ver, déjame, déjame inquieto y pues yo iba a entrenar a donde podían. Y cuando me agité, me agité el Palenque, ya era mi cumpleaños. O sea, cuando viro un año más de luchador, también viro un año más de edad. Y ahí está una coincidencia. ¿El regalo de cumpleaños? Pues sí que sí. Entonces, pues ya como me pasó el tiempo, y entrenando en la arena limpia, en la arena bolígonazi, en la arena en San Martín, este, todo me está entregando a Roberto Paz y pues a seguirla, a ver, hasta no se puede llegar. Oye, Conde, para ti la pregunta es diferente. Ahorita que me estoy haciendo buenas con la presentación, ahorita que nos estás haciendo el favor de traer aquí al programa la máscara que vas a rifar, ¿nos puedes explicar cómo está eso del pesadilla y el Conde era del consejo, o algo así, no? Sí, mira, aquí yo cuando inicié, como les platicé anteriormente, inicié desde joven, mi maestro Diablo Velasco, Rebeca García la Magnífica, que puedes descansar los dos, y Gran Cochiste. Y sí, yo debuté ahí en el consejo, en lo que hay en la arena coliseo, de Guadalajara, y... ¿Con el nombre de Conde? Con el nombre de Conde Azul. Y fue algo curioso, porque en mi primera, o sea, yo, ya no, como les comenté, nos llevaba a las exhibiciones, y yo ahí luchaba como en el Conde Negro. Yo luchaba como en el Conde Negro. Y un jueves, pues nosotros todos nos decían, vayan, suban a ver la lista, y ya se aparece. Y yo, pues, a ver con qué Conde Negro. No, no, ya vi Conde Azul, pues como si nada. Y acá me vine, estaba entrando y me dice, ya tienes tus cosas listas, porque el sábado vas a Ciudad Guzmán. Eh, espérame, pues si no vi. ¿Cómo no? Ahí estabas, el Conde Azul. No, pues yo me he buscado como Conde Negro, y entonces. O sea, que era el atónico, el promotor, ¿verdad? O qué. Yo, yo soy el atónico. Tú eres el atónico. Yo soy el atónico. Y así que entonces, ahí fue, fui con Alex Cortés, y le digo, oye, Alex, ocupo, me super urge, y de Carlenca, hicimos una máscara improvisada, que era una cruz, para la, pues, ¿cuándo era? Una cruz, y ya un equipo también, igual ahí, a lo rápido. Y, pues, fue la primera máscara que usé, pero ya, después de esa, yo dije, bueno, un Conde viene siendo, pues, como un vampiro, ¿verdad? Y dije, bueno, vamos sacando algo, porque la que sacamos en la carrera, tenía algo similar, como tipo los espantos. Entonces, dije, no, o sea, algo más diferente. Y entonces, se me ocurrió, dije, bueno, pues, si sacamos un vampiro, o algo, ella le comenté al corte, oye, quisiera algo, aquí, un papillo, que se viera. Y, de hecho, esa, es la primera máscara, con la que luché, como el Conde Azul. Sí, y, 30 kilos después, ya, decidí que, por unos compañeros, que dicen, oye, pues, sácala nuevamente, aunque seas pesadilla, sácala para, para que luches con ella, se da, ya después nos las venden, nos las, ah, bueno, pues, como gustan, por complacernos, es por eso, que la estamos sacando, pero dijimos, bueno, se presentó esta oportunidad, de que, lo de Sofi, con trasplante de médula osa, como dije yo, la máscara que se va a rifar, mis camaradas, ahí están, los datos, para los que quieran participar, el mismo señorón, Conde Azul, les hace la invitación, y si no me equivoco, se las vas a dar luchada, o algo así, no, claro que sí, mira, la mecánica es, de que, por lo decir, ahorita ustedes ya vieron el número de cuenta, y si no, igual pidanlo aquí a Sin Límite de Lucha, ellos se las van a proporcionar, lo que es el número de cuenta, ustedes van a, a las tiendas de autoservicio, dan el número de cuenta, hacen su depósito de 30 pesos, les dan su ticket, le ponen su nombre con su apellido, le toman una captura, se lo mandan aquí a Sin Límite de Lucha, ellos tienen aquí una lista, que tienen un cuaderno, donde los van a anotar, y también tienen una hoja, donde van a estar ahí los boletitos, el boletito ya tiene el número, nomás falta ponerle lo que es el nombre, se dobla, se mete a la urna, y, una mano santa va a ser la encargada de sacarlas, dejen decirles que no hay límite, no hay límite de números, y conforme vaya llegando su ticket, con el nombre, se va a ir anotando, y así se va a ir poniendo, ánimo señores, ahí está, ahí está, le digo la vuelta, claro que sí es, cuenta Bancomer, la 41, 52, 31, 33, 75, 28, 49, 60, y si 30 pesos el boletito, por una noble causa, y va a ser como dices tú, con ella va a ser con la que luche, y al término de mi lucha, ahí mismo me la voy a quitar, ahí mismo le voy a poner el autógrafo de, el fondo azul, y de pesadilla, y la persona que se la gane, ahí vamos a personalizarla para esa persona, 30 pesos señores, van a hacer una sonrisa, van a tener una máscara profesional, luchada, si, aquí los que estuvieron viendo el programa, y vayan a ir a la función, pues ya se la saben, van a tener chance de entrar en la rija, llevarse una máscara, y yo le puedo tomar con la leche, pero para qué se esperan hasta la función, pues de una vez, de una vez que vayan, hagan su depósito, el ticket, y ya para de una vez anotarlos, ok, ya no viene el programa, vayanse al banco, no, no, a las tiendas de autoservicio, donde las que están en las esquinas, de hecho ahorita acabo de hacer un comentario, en la transmisión, ahí está el boleto de rija, de luchador Juan de Azul, pesadilla, número de cuenta, van comer, ahí está, 4152, 3133, 5528, 4960, 30 pesos, déjalo pongo ahí, también, por 30 pesos, 30 pesos, por 30 pesos, se van a llevar una máscara profesional, luchada, y que ya ha recorrido mucha Roma, y que van a, lo más importante, que vamos a ayudar a, a Sophie, el movimiento de Sophie, porque, dicen que Sophie, si se puede, Sophie, así está, si, si se puede, y se va a dar el objetivo, porque todos tenemos la actitud, y la mentalidad, y la buena vibra, que es el nuevo, y, ok, Guerrero Infernal, cuando, empezamos el año pasado, si no me equivoco, a mediados del año pasado, Che, pues, fue una sección, que se llamaba, camino a la cima, y, tú, es el padrino de Che, en aquellos entonces, pues, estabas para debutar, apenas ibas debutando, algo así, ahorita, ahí llevas algunas luchas, ¿cómo lo hiciste, para pensar en tu personaje? Bueno, mira, mira, Mike, aprovechando esto, falta el raquetazo del padrino, porque, no se vio, ah, si es cierto, de hecho, si falta el raquetazo, porque, ahorita, quedó pendiente, porque quedó pendiente, de la sección, porque yo tuve ahí, unos problemillas personales, y, pues, no se pudo, lograr otro, otra grabación, con el buen Guerrero Infernal, y, pues, si, al final, que haya raquetazo, ¿no? ¿o qué? Mejor, en vez del raquetazo, que se ponga con dos números, que se ponga con dos números, mejor, o sea, vámonos cambiando, por algo noble, a una causa, mejor, ¿va que va? En este mismo momento, voy a hacer la transferencia, de los dos boletos, para que me apunten una vez, ahí estamos, ya participamos también. ¿qué hace la transmisión? Platícanos, ¿cómo lo hiciste, para hacer Guerrero Infernal? Pues, mira, todo esto, del Guerrero Infernal, fue una selección, de varios nombres, este, con mis compañeros, los guerrero, Bastardos, ahí, este, me apoyaron ellos, también de igual manera, en dar sus opiniones, en diferentes nombres, que tenía pensado, este, y pues, se dio, se dio que, pues, guerrero, los guerreros Bastardos, los guerreros Infernal, pues, lo tuvo que, que es la, la orla, la sagrada, la orla, de los guerreros Bastardos, este, y fue como, como se dio, guerrero, guerra Infernal, y pues, ahí seguimos, con el nombre, de guerrero Infernal, ese, ese fue el, en sí, como, como nació, y surgió, el nombre, del guerrero Infernal. Infernal, 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 como, como se te ocurrió, tu personaje, de hecho, ¿y te ayudó? ¿Qué onda? Pues, en mi caso, yo, si Dios quiere, el día, 8 de noviembre, que es tu cumpleaños, también cumplo, pues, siete años de luchador, ya, eh, anteriormente, cuando ya que debute, debute como, Black Dragon Junior, mi tío, ese tiempo, estaba como, Black Dragon, este, y este nombre, o sea, he pasado por cuales nombres, no nada más, este, Bill Dragon, fue, así como que improvisado, o sea, no traían equipo, no traían nada, no sabía máscara, yo nomás iba a ver a mi tío, y nos dijo el promotor, ¿sabes qué? Nos fue tú, no la primera, y como ya tenía tiempo entrenando, este, me dijo, va, pues, haznos, tienes el paro, dije, pues, ya como pude, este, mi tío me apreció su equipo, y me dijo, nomás púngale a Junior, entonces, no me sentía como que, tan agusto, de unas luchas, con ese nombre, hasta que, dejé un rato, unos meses pausado, están luchando, y mi tío llegó con un personaje nuevo, que él, ahorita actualmente es Muerte Junior, y bueno, era, porque ya no lucha, pero sigue con su personaje, y, me puso mijo de la muerte, entonces, fue como que, te diviré mucho el personaje, porque, tenías que ser una calavera, tenías que ser esto, porque de la muerte, no puedes meterle más cosas, a tu equipo, porque, pues, eres el hijo de la muerte, tienes que seguir el personaje, entonces, no me sentía muy a gusto que llegamos, entonces, un día, yo estaba en la arena olimpia, y, pues, no, o sea, despaqué de mi lucha, y no me sentía como que, muy a gusto, o sea, dije, ya no es para mí, y si no soy yo, exactamente, dije, no soy yo, no me siento, como que, como que, es mi personaje, entonces, cambiándome, en el vestidor, y, meditándolo, me, dije, tengo que cambiar el personaje, le dije a, a Don Rafa, de la arena olimpia, le dije, voy a cambiar el personaje, quiero hacer algo nuevo, y dijo, no, espérate, espérate, hay planes para ti, y esto, y lo otro, entonces, me desesperé, porque mi patrón, ni para adelante, y yo solo, en mi casa, me puse a apuntar palabras, ver, este, palabras, juntarlas, al llegar varios nombres, hasta que, como me dio la atención, el David Draco, y, bueno, debuté como Black Dragon Jr., y, pues, como que, dije, bueno, no voy a copiar, pero si voy a ser mi propio personaje, entonces, como siempre me ha gustado, ser del lado rudo, y ser, este, ahora sí que más agresivo, pues, pude, así, en las palabras que yo escribí, este, portí a mí la palabra, y dije, a ver, éjalo junto, y yo puse a ver, y dije, no, pues, si está, si me convence el nombre, y, y, me presenté en la arena verdura, una así, el domingo siguiente, pero ya como Big Dragon, y, fue un, si no, me equivoco, fue un 3 de septiembre, del 2018, y, y, y de ahí para acá, este, tengo ese personaje, y, pues, ahora que estoy, y que levanté en la arena, Roberto Paz, este, pues, ha, el personaje ha sido, como que, aceptado, y, aparte, me siento como, natural, o sea, ya no tengo que darle cuentas a nadie, no tengo que, que seguir un personaje, sino que, el personaje yo mismo, lo voy por acá. a mí me tocó, verte el día de tu debut, pero, se, yo, a mí me gusta preguntarles, a los luchadores, qué fue lo que, pasó por su cabeza, ese día, del debut, qué era lo que pensabas, antes de subir al de, no dejar en mal a nadie, de los que me han apoyado, eso fue lo que pasó, por mi mente, realmente, no dejar en mal a mis profesores, no dejar en mal a, a mis compañeros, de entrenamiento, a la horda, de los guerreros bastardos, que, fue, fue el primero que debutó, en la arena, Roberto Paz, eso era lo que, lo que realmente pasaba, por mi mente, no, de que, no, no dejar en mal a nadie, y, y disfrutar, disfrutar ese momento, porque yo no sabía, si iba a ser, el último, no, el primero y el último, si iba a ser debut, y despedida, si, realmente no, yo no sabía, entonces, todo puede pasar, en este, en este bello deporte, no, y este, yo dije, no, pues, disfrutar, no sé si va a ser el debut, la despedida, no sé si vaya a seguir, no, era un camino incierto, realmente, era un camino incierto, pero si, por mi mente pasó, no dejar en mal a, a nadie, los que me han apoyado, mi familia, eso fue. David Ramos, ¿qué pasó por tu mente, el día de tu cumpleaños, además? Yo estaba bien a gusto, en mi cumpleaños, dije, voy a comer una punción de lucha, voy a remitir, voy a ver cómo lo madrean, y, así en cinco minutos, ¿sabes qué? Vamos a seguir, espérate, pues, tengo entrenamiento, pero nunca he, nunca he luchado, frente a la gente, cuando yo era como de, si la reí, o no sé, gracias a Dios, no la reí, pero, o sea, no fue así como, nada, era lucha, pero, por lo menos, lo que me, lo que me habían enseñado, en el entrenamiento, lo pude aplicar, lo pude hacer, salvo que, pues, sí, me faltó, ahora sí que, conectar con el público, porque, pues, sabía cómo estaba el pago, de cómo te mueves, cómo mides el ring, cómo, cómo conectas con el público, y, a pesar de eso, o sea, yo estaba nervioso, cuando yo solicitaba, si me iba a tropezar, o si me subo a la cruz, me iba a caer para el sol, o si, todo, todo, se me juntaban muchas ideas, pero al final, lo único que me hice fue, pues, me dijo, este, el señor, el señor, el señor Reo, no pasa nada, todos somos ustedes humanos, que pasas debutando, no eres, no me has visto enseñado, entonces, como que me dio tranquilidad, hice lo que sabía, y, salió bien, pero, lo menos, pues, hasta la fecha, lo estoy en el vestidor, y voy a salir, otra vez, que me toca de compañeros, o de corta, y sigo nervioso, pero, pues, es parte de eso. Oye, Guerrero, yo quiero hacer una pregunta, él ya nos explicó, cómo fue, la vez que, la luz, ¿a ti cómo es cuando te dice, no sé, profesor, ¿sabes qué? ¿es programado para la próxima semana? O, dentro de 15 días, no sé cuánto, pues. Es, entrenar y preparar para ese día, porque, realmente, hasta que sale el cartel, es cuando se encuentra quién voy, o quién va de pareja, ¿no? Y es, desde el momento que me dice, vas para, el sábado, o así, y, no sé yo, aún el cartel, que no la han puesto, es entrenar, y, y ahora sí que, escuchar de los profesores, eh, cómo, cómo es que, pues, el entrenamiento, y hacerlo bien, porque, imagínate, te subes a regla y no has entrenado, pues, es cuando ya, ya, no tiene sentido, pues. Entonces, si es, si es, este, entrenar, eso es lo fundamental, y lo principal de, de cada lucha, entrenar, ser continuo, ser disciplinado, escuchar a los profesores, a los que, hasta, a cualquier luchador, que te llegue, y te dé un consejo, eso es, muy bueno, y es de agradecerse, porque te sirve demasiado, para cada enfrentamiento, para cada lucha, eso es lo que, lo que, lo que pasa con mi mente, y, y lo que hago, para cada que dicen, vas a luchar, vas a dormir el siguiente sábado, el viernes, eso es, y aún así, están en el vestidor, es de que, o sea, tú ya estás mentalizado, y de que, te sientes preparado, porque tienes que sentir, preparado, para, para subir al reino, eso es lo que, lo que pasa con mi mente, pues, en mi caso, cuando, dicen, basta de, ser viernes o sábado, incluso los dos días, yo siempre me pongo en mi casa, llego a hacer muchas actividades, mi trabajo, y lo que sea, y me pongo a, a pensar, que voy a hacer, y veo que ya se encuentro aquí, en un buen, pues, empiezo a maquinar, lo que puedo hacer, o lo que, o lo que sea hacer, y trato de, de que salga, pues, lo mejor posible, que, que salga la lucha bien, que salga, equilibrada la lucha, no solo un solo bravo, pero si me pongo a pensar, que movimientos voy a hacer, o que, pues si, que nuevos castigos, que, y obviamente, ir a entrenar, entrenar los castigos, si son nuevos, o que se me ocurren en el momento, pues, entrenarlos en el momento, y si ya lo se, pues, voy a decir que, ser changuitos, para que me salga bien, el movimiento, pero, no dejar de entrenar, y, pues, empezar a maquinar, como va a ser la lucha, para tener una idea, más o menos, de que es lo que es, que sea arriba del ring, y sorprender arriba, dice, dice, dice Nicolás Castillo, pero aquí te interrumpo, che, pero es que no nos estás leyendo, Nicolás Castillo, dice, dice, por allá nos vemos el sábado, dice, Eric Norayki, saludos, si lo conocen bien, Eric Norayki, dice, arriba los guerreros bastardos, mi favorito es Ragnarok, dice, dice, dice el chavo duro, al nombre de mi línea, Alejandra, Galvano Piveros, para que hagan su depósito, para que hagan su depósito, ah, que ya hice mi depósito, de los números, como dijo Karen, el gol pesadilla, ya hice mi transferencia, ya tengo los números, para la rifa, a ver si me la agarramos, ahorita, pues estamos tus números, para que vayan viendo, ahí va, y si yo me la gano, pues, que salga otro rico el mismo, para que se ponte mal, así que se la gane otra persona, es más, si le vas cogiendo los números, para que veas que todo es limpio, y que se va a pegar, no, dice, el rubro soy yo, dice, Yadira rico, y el cinco, es Kenny rubio, que lo debe todavía el boleto, jajaja, saca la gana, no te hagas Kenny, dice, yadira rico, y el rubro es muchachos, todo, aquí es claro, y sin, si, el 13 y el 28, yo los agarré, yo hice mi depósito, ahorita se los tenemos, ok, a ver, rayalo, para si él se lo acabó, para que se me la gana, tampoco, pero para señalas, también quieres el depósito, porque no manches, de nada, van a decir, no, es que, mándalo ahí al depósito, no, pero no se puede mandar aquí, si se puede, no, esa es la transferencia, pero quiero que tú, dejo ver, que si se puede, o toman una captura, y tomas la captura, y ya ahí lo mandas, es lo que estoy diciendo, de los tickets, le tomas la captura, y ya la captura, la mandas a sin límite 2.0, y con eso ya, ahí ya le den los mensajes, también acordamos, que el Chero, se va a aventar, también su rifa, como va a ser el rollo, Fernando, del asunto del Chero, ahí en la de, en la de Chero, que igualmente, muchas gracias, saludos al Chero, por esto, que él, él nos va a donar, una máscara, del, de semiprofesional, del luchador, que el ganador guste, del luchador, que el ganador guste, se va a hacer la máscara, semiprofesional, y se va a rifar también, un, un bote de, de proteína, de igual manera, esta, la proteína, la donó Iván Boroy, este, y va a ser el boleto, de, 100 pesos, y va a ser una rifa, por 50, 50 boletos, esa es, esa es una, una segunda rifa, de igual manera, pues, quien guste, apoyarnos, también es otra, otra opción, ok, entonces dice, gran rifa, apoyemos a Sophie, para lograr su trasplante, de médula, costo del boleto, de 100 pesos, boleto de proteína, para que se pongan mamey, la rifa, la rifa será, cuando llegue, a la meta, de 50 boletos, una máscara, semiprofesional, del luchador, que tu gustes, o sea que, si ganas la, la máscara, puedes pedir, una del guerrero infernal, para que se ponga, la rifa, la rifa, es la del infernal, también, adentro de, ah, si, si, ok, oye, eh, con de pesadilla, en el, en las semanas anteriores, ya lo estuvimos en el programa, a ti ya lo quito, y ahí, pues no, no en forma de reto violenta, pero si en forma deportiva, se estuvieron retando, y hace un par de semanas, se enfrentaron, en el final de la copa, de lucha de maestros, se dieron, pero, no golpes, se dieron ya, los castigos, estuvo bien dramático, casi de ganas, y, yo creo que va a haber más de eso, no, que, pues esperemos, esperemos que, los promotores, se da, más cara contra cabellera, ya les dije, que yo sin problemas, cuando gusten, ya sea con el loco, con el reo segundo, con el sebu black, con el que guste, yo estoy dispuesto, es nomás de que se animen, porque yo, como les dije, muchas veces, a mí me retaron, y a la hora de la hora, se hicieron para atrás, abusar, porque, Belzebú, el programa, te vas a escuchar, no le hace, se va a ir, va a ir ahí, también, a apoyarnos, lo que es el reo segundo, Belzebú, black, van a ir a apoyar, también a Sophie, de última hora, ellos dijeron, oye, pues, yo también quiero entrar, de esa noble causa, de aquí, el compañero, Perrero Infernal, dijo, va que va, entre más gente, se sume, por qué no, todo eso, ayuda para que Sophie, tenga más pila, más energía, y más pronto, se cure. De igual manera, el monstruo, y de este llorero, también, igual, nos dijeron, de última hora, que quieren apoyar, y, pues, ahora sí que, ahí están, las puertas abiertas de la arena, para quien guste apoyar, ahí los esperamos. Ok, entonces, continuamos con las preguntas, eh, muchachos, pero neta, eh, no vayan a decir que, como todos, yo he visto que muchos, dicen que no, pero, yo sé que sí, antes de ser profesionales, con los entrenamientos, pues, están tan duros, y se quisieron rajar, y decían, ay, ya no quiero ser, no, 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 en ese momento, como que se le subió, y, el ego, ya, estoy teniendo más, todas con las gente que tú, y tú estás viendo su verde, o, 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 en el momento, pues, no hacha algo, le contesté al señor, que siquiera me quise golpear, entonces dije, no, no estoy para aguantar gente, gente así, pues, gente culera, que, y, empecé a ayudar, pues, o, 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 ¿Te quisiste rejale? Neta. Neta. Pues de igual manera fue por, por una lucha y no hace, no hace mucho. Lo mando digno. No hace mucho. Y si realmente, me maqué del, del Dreimi. Por así comiencen derrotado y, y por mi mente, el decir, yo ya no quiero seguir aquí, pero, fíjate que, recibí mucho apoyo de, de varios compañeros dentro del, del vestidor, este, que, me ayudaron a, Pues como a borrar ese pensamiento De mi mente, ¿verdad? Pero sí, 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 no hace mucho Sí pasó eso, la verdad No estoy bien Es verdad, sí, así es Dice Edith Noliaki, ¿para cuándo la entrevista A mi poderesísimo Ragnarol? A ver cuándo Y le cae el Ragnarol Aquí a Silvín de Luchas Porque es medio Jotillo, yo soy un jugador Que no le gusta que lo entrevistes Ay, me gusta que le ruede Ah, sí, sí Yo le he robado varias veces Y la neta es que no quiere jalar Pero los aseguro que no van a caer Pura caro ¿Sabes a lo mejor por qué no quiere venir? ¿Por qué? Porque hay uno que se llama José González Que les dijo, donde los vean Así les va a ir Entonces yo pienso que por ahí va la cosa Por ahí va la cosa que Dijo que estos guerreros bastardos Que se cuiden porque José González Dijo que les iba a enseñar Cómo se debe de luchar Porque esto es para hombres No para niñas Es lo que le dije al Matalotado Le dije, ve, pues nomás Luchadores de Facebook Y a la hora de la hora A ver si aguantan a gente Como el lindo Cherokee Como Loco Sandokan Como Rudy Santana Todos esos luchadores Que son bien recios Y a ver si como dicen Como dicen en las entrevistas No se nos echen No se nos echen A ver si como trenan los chicharrones Saben Luego dice Rito Magdaleno Felicidades a todos Por este gran evento Saludos y quiero decirles Campeones 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 Grito Magdaleno Ya se me acordó de ti Miche Che es exótico Yo creo que no debe haber visto Con la de la chiva Yo creo Porque es la que siempre trae Parece que le trae encarnada Tienes razón Mejor que ni se la traiga No Se pone la de la chiva Es aquí Yo si lo chingo A ver si muy bravo Quiero darle una cátedra de lucha A usted Que disque leyenda Pesadilla Atentamente matan a todo Eso fue duro Es lo que te digo Pesadilla Que ese muchacho No Es el loquillo Ni luchar sabe Bueno Si no sabe luchar Pues vámosle enseñando Para que se enseñe Y se sepa Meter las manos Para en un futuro Que se importa Pesadilla Me puse una pinche arrastrada Pero gracias a eso Soy lo que soy Un gran luchador Eso Dice Eric Noriaki Eso es todo Arriba los Guerreros Bastardos Suerte en su lucha Guerrero Infernal Y Ragnarod Al Ragnarod Ah Espérame Espérame Metiendo Sancadilla Los Guerreros Bastardos Van a estar Al día siguiente En otro también A beneficio Donde van a regalar Juguetes Ese va a ser La pase de entrada Y ahí van a estar Ellos A ver si no les llega José González Puede ser José González El día siguiente ¿No? El día siguiente Ahí con un evento Que La Roberta Que está organizando Ahí en Fuerza Jalisco Lleven su juguetito De cualquier cosa No hay ningún problema Va a hacer su pase de entrada A las 7.45 7.45 Y el de Sofía A las 8 A las 8 A las 8 Damos inicio Aquí hubieran dos grandes eventos Y también ahí Por ahí La otra vez entrevisté También al Ragnarod Y también dijo Que les iba a poder Con todo A los que vinieron Yo quiero ver Que sea cierto Dentro de los guerreros Dice 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 Tropical Luchador Saludos coreales Desde Atlacomulco Estado de México Saludos 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 Dice Va a estar En San Marquín Al tropical Chumás Ah De hecho Al tropical Creo que le van a hacer Un documental Verdad De su trayectoria Algo así En San Martín De hecho Un saludo Para vos En San Martín Peleando Contra Mi vieja Y el Pepe Aguayo ¿Quién es tu vieja? Aclarando Erreo Erreo ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! No Pero mi vieja Ex pareja Antes luchábamos Juntos de rudos Pero Hubo una discordia Y ya yo me pase Al rango técnico Sí O sea Y me deja Ex pareja En la lucha Porque eran Porrudo los dos Y como no había Quien nos ganaba Dije yo Ya me aburrí Déjame Pasó el rango técnico Y han salido Muy buenas luchas En contra El reo Porque si no Nos esperan En San Martín A él le tocó A él le tocó Ver varias luchas Mías Contra el reo Y nos dábamos Con todo Con todo Pero la espalda Está en el cargo Ya me había asustado A mi papá se casa Con mi chiquita Dale a la negra No puedo decir No 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 Nos asustó a todos Muchachos Hasta el momento En su carrera ¿Cuál ha sido La lucha más difícil Que han tenido? Lucha más difícil Yo creo que cuando Cuando no conoce Al regalo Yo hace poco En la arena Verdugo Nasi Luché contra Gente que yo Estaba en las No sé En las semis En las estrellas Más arriba que yo Siempre estaban Las primeras Y en ese evento Que hicieron Contra Magisterio Contra Ares Contra Escudo Neck Como parece Saludos al escudo negro Saludos al escudo negro ¡Ey escudo! Ya saben Y al escudito Digo ya al escudito Dificilmente Les digo Contra tallas Pero sí Me llevé Que estaba Me gustan Sillazos Igual no me lo tenía Pues así Como un libro No me lo hagas Pero Pero sí Y aprendes Aprendes Pues sí Es difícil Aguantar el ritmo A esos señores Y pues también La verdad Que he estado En la arena Roberto Cuar Son diferentes Estilos de lucha Diferente ritmo De lucha Y pues también Se me hizo un poco Difícil Y no digo Que yo ya Si es parte De dominio De la materia Pero sí Pues sí He estado aprendiendo Mucho de compañeros Y Es mucho Difícil Cada lucha Es difícil Pero Al final de cuentas Sí dejé una Aprendizaje Así es Pues siempre Todas las luchas Son difíciles ¿Verdad? Todas Pero hay una Que te deja Como más marcado Y justamente Hace Que fue 8 o 15 días En la Copa Willy Ahí pues También En el torneo Que me tocó estar Estuve Contra Roberto Paz Junio Me enfrenté Ahí con Con Tony Entonces Sí son 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 maestros Para mí Son maestros De la De la De la lucha Y pues sí Como dicen Sí se les Se les aprende El aguantar El aguantar Arriba del rincón Con maestros Pues ese Pues ese De ese tipo Puede ser Sí es algo Muy 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 cañón Si te tocan Tus buenos Buenos malazos ¿Verdad? Pero Pero es algo Son experiencias Muy muy padres Te comas fácil En el grupo A mí me lo pone Un poco Sí así es Entonces Sí estuvo algo Algo complicado El grupo De la Como allá Estuvo Estuvo complicado Y realmente Para mí Todas las luchas Son difíciles Para mí Todas las luchas Te dejan Un aprendizaje Pero sí Son luchas Que te marcan Que te marcan Y esta vez Esta lucha Este torneo Que fue En la Copa Willy Sí me dejó Muy muy marcado Y fue Pues un aprendizaje Más Pecho 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 Pechero A ver A ver Con las preguntas Yo iba a hacer Otra pregunta Pero Antes Me arrojó Y voy a Saler Con una mano Una cosa Dice ¿Cuál sería Una lucha Soñada Y contra quien Sea Actual O histórico Moretti Moreno ¿Cuál es Oye? Yo creo que Muchas soñaron Crazy King O Willy Mandela O Contra Demencia Que son los más Este Así que los más Los exponentes Más expectativos Se dan a Roberto Paz Y por decirlo De alguna manera Yo antes veía Lo que era Magno Dark Power Dark Border Pero pues ya Igual en la copa Willy y Martínez Me tocó Tener con Magno Con Dark Power Con Darko ¿Qué es más? Con Atomo Este Y La verdad Salí con una satisfacción Muy muy grande Pero Lo que son Willy Vandera Tracy King Demencia Y todos ellos Son de Son luchadores Con más o menos Un poco más experiencia Por eso no lo están Pero Son ambos del bueno Entonces Si me gustaría Medirme algún Ya con ellos No digo que ahorita Tropez Porque Estás Estuve en la maldita Pero Sería una lucha Soleada Es ella Creo que esa pregunta No te la hicimos A ver Búscate Una lucha Soleada A ver Cuánta De acá No Cuánta De acá De acá Es que Me llaman Los ojitos Acá Como que Se abran Échale 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 Es que Pues Yo Gracias a Dios Me ha tocado Luchar Muchos Como dicen Grandes Monstruos De De la lucha Libre Entonces Pues te digo Lucha Soñada Pues Está cañón Pero De las luchas Que me han gustado Pues Una Ha sido Esta última Que me aventé Con el Loco Sandoka Fue una de las Que me aventó Mucho Otra De las Que digo Han habido Varias Una Cuando Debutamos A un compañero Que me parece Están Semaco El Egipcio Lo debutamos Y Él Y su Su papá Ellos dos Contra El espectro De ultratumba Y un servidor Eso fue En el Mercado Bola Digo Han sido Varias Contra Mi Cabechilla ¿Los 80 Sería Esa fecha O ¿Qué fecha Sería En el 89 90 Por ahí Fue Más o menos Cuando Lo debutamos Ahí El Egipcio Ahí En el Mercado Bola Y Te digo Con Mi Cabechilla También En la De los Tres Lichas También Arras De Lona Y La verdad Es algo Con Américo Roca Con Los Espetros Te digo O sea Ha habido Varios Varios Con Los Minis También Cuando Estuve En La Coliseo Llegamos A luchar Con Los Minis Con El Último Dragoncito De la Pinta O sea Hubo Con Varios Compañeros O sea Ha habido Varios Que me han Dado Gran Satisfacción ¿Pues no Te quedaste Con Ganas De Uno ¿O Que? No Te digo No No Porque Me ha Tocado Gracias A Dios Enfrentar A Muchos Muchos De Los Grandes ¿Y Una Regulidad ¿Ustedes Quedan Por A Alguna Más Pero Una caballera Pues Es que Te Digo Desgraciadamente Varios Empezaron Los Piques Y A Lora Y Lora Se Echaron Para Atrás Entonces Pues Ahí Si Te Digo Los Que Están Y No No Duermen Yo Pienso Tienen Pesadillas El No Se No El Reo Son De Los Que Más Se Aferran Y Que Quieren Esta Más Pero Yo Les Dije Pero Nomás No Dime Fren Quinto No Se Dime No Se Dime No Se Cállate Yo Pero ¿No Sería Bueno Un Regular Lo Lo Quinto Sant Lo Pesadilla Pues Si Podría Estar Fregón Pero De Todos Mós La Cayeran Dos Caballeras O Una Más Cállera Y Una Caballera Porque Eso De Que Nomás Uno La Verdad No Porque Yo Quiero Yo Quiero Verlos A los Dos Pelones Pero Te Digo Uno Y Otro Se Se Resignan A Estar Sin Caballera Y Te Digo A Él Le Tocó Ver Ahí En El Paliente Tlaquepaque Con El Reo Luchas Encarnizadas Hasta Ahora Si Comiencen Hasta Con La Cubeta Y Con Tablas De Madre Medio Que Había Ahí Que Se Nos Atravesaba Y Eran Luchones Si ¿Sus Sueños? Si sueños Luchar Contra Matalotodos ¿Cuál es tu sueño? Pues Si Está Dentro De La Lista Eso ¿Cuál Es el Luchador Con El Que Sueñas Luchar Fíjate Que He Visto Yo Varios Por Por Los CRM Los CRM Delirio También De Igual Manera Yo Con Este Demencia Pues Ya Haban Dos Enfrentamientos Y La Primera Vez Que Subí Con Demencia Digo Era También Una De Mis Luchas Que Decía Yo Ya Más De Antes Voy A Hacer Una Lucha Con Él Cuando Me Dicen Vas Contra Demencia Y Bajé Y Bajé Y Bajé Pero Ellos Son Contra Ahorita Los Que Pienso Los RM Delirio Y Mataluta Ahorita Para Delirio Los RM Porque Para Mí Delirio Es Un Luchador Viene Paquete Con Streamfly Rodríguez A A Mí Me Tocó Por Primera V Luchar Con Él Una Vez Que Fuimos A Un Torneo Allá Con El Chale García A la Ramón Corona Y Y La Verdad A pesar De Que Es Un Chavo Que Está Joven Está Corpulento Está Grande Está Pesado Es Un Chavo Que Le Ha Echado Muchas Ganas Y La Verdad Que Cuando Me Tocó Luchar Con Él Dije No Este No Va Ni A Volar No Va A A A Lograrlo Y No Hasta Eso Si Me Cayó Lo Recibí Caímos Hasta El Suelo Y Casi Ahí Nos Quedamos Planchados Pero No Es Muy Bueno Muy Bueno Muy Bueno El Chavo Y Qué Bueno Que Le Estén Dando La Oportunidad A Él Y A Su Hermano Y Porque Se Han Desmerado Y Están Entrenando Mucho Saludos A Generalísimo Y A Sí La Verdad Para mí Es de Esos Luchadores Que Hacen Poco Ruido Y Tienen Mucho De Talento Lo Món Le Chani Máscaras También Saludos Que Lo Está Viendo También Ya La Máscara De Blue Demon Por Parte De Chani Máscaras Y Este Pues Hacer El Agradecimiento Chani Máscaras Y Pues Promover Al Mimo Tiempo Que Para Los Luchadores Que Ven El Programa O Para La Gente Que Quiere La Máscara De Alguien De Algún Luchador Favorito Que Tengan Por Hacer Pues Maneja A Través De Chani Máscaras Más Fases Lo Pueden Buscar En Facebook Y Pues Nada Que Se Lo Ganó Aquí La Semana Pasada Fue La Semana Pasada Que Se Lo Ganó Aquí Mi Amiga Y Pues No Se Quiere Traer Una Entrega De La Máscara Que Trata Y Yo Mero Muchas Gracias Por Participar En Sin Luchas Y Bueno ¿Quieres Dar Una Para Recuerda De Soy Guerrero Que Se Lo Ganó Respondiendo Luchas Precisamente Del Mimísimo Blue Demon Yo La Verdad Vi Varias Respuestas Pero Ella Fue La Que Respondió Más Rápido Le Fallé Se La Primera Y Luego Le Tuviste Que Completar ¿No? Porque Hacía Falta El Año ¿No? No Recuerdo Que Lo Que Faltaba Y Pues De Todos Mudos Aquí Está Para Que Vean Que Aquí Es El Luchas Todos Se Entrega De La Misma Forma Se Va Entregar La Máscara Del Conde Que Aquí Nos Hace El Máscara La Máscara De La Segunda La Segunda La Semana Pasada Se Llevaron La Doctor Wagner También Hay Varias La Que Sigue También La De Guerrero Infernal La Está Pidiendo Mucho Este Eric Como Que Quiere Que Bonito Que Se Ve La Niña Con La Máscara Representando El Futuro De México A Través De La Tradición De La Lucha Libre Y La A Mi Me llena De A A Gracias Por De Máscara La Máscara Una De La Máscara La Máscara Es Lo que Motiva a Uno A Sigue Luchando Y Echándole Ganas La Verdad Los Esperamos En La Lucha Del Sábado Y Domingo El Sábado Para que lleguen a tu pequeña con un puente Y va a ser el acceso para los adultos Aquí el 18 es a beneficio de una luna Esa A Esa Esa Es 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 Sábado 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 Y Domingo Los Filetes Oye Cheto ¿Cómo se llama la niña? Ex No Identidad Luna 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 Démon Luna Luna Démon Luna Démon Ánimo Señora Para Querer Que aquí Se cumplan Sin límite De luchas Y Que todo Es legal Y Que todos Vivimos el mismo sueño Y que todos Nos vemos con el mismo amor Por la lucha libre Qué bonito Que las niñas Todavía sigan con la tradición Y ya la veremos En el futuro Como luchadora Va a ser Luna ¿Cómo se llevó a la Roberto Paz? Porque tenemos que agradecer otra vez a Charly Máscaras ¿No? Que pues si ya no fuera posible De dejarle todo Charly Máscaras Lo pueden buscar Insisto Para los luchadores Que quieren cambiar de equipo Y que a veces Pues quieren buscar Otro tipo de diseños Con otros mascareros Pues a través de más fases Lo pueden buscar Y también está como Charly Máscaras En el Facebook Y para las personas Que son públicos Perdón Para la persona que es público Y quiere que No sé Diseño del Infernal Y le quiere hacer algo nuevo Pues ahí comuníquense con Charly Máscaras O de Mátalo Todo O de Mátalo Todo ¿Por qué no? Aunque no sepa Luchar el canijo Pero ahí está Bueno pues estamos a Oye Que nos filmen ellas también También Que nos filmen Ya lo digan los luchadores Y pues ahora En esta ocasión Ustedes que son El programa Que le firme Luna Destructora Así es Para que vean Cómo son los sueños Y a ver Pues estamos ya cerquitas Del final Mis camaradas No sé si quieran A ventarse Saludos Ahí está Para la rifa De la máscara Para la rifa De la máscara Por favor Igual Manden Ayuden Más nos gastamos En una cerveza Un tequila Un refresco Una botana En cosas Que no Usamos Esto va a ser Para una sonrisa Para la ayuda De Sophie Así es Y fue su cumpleaños Días atrás Entonces regálenle Una sonrisa Que después Se les va a multiplicar Dios es grande Y los va a ayudar A todos Aquí está el número De cuenta Para que Sale Muy bien Pues ahí tuvimos A la de carne Presentando Entonces vamos a El autógrafo De ellos Sí, sí, sí Claro Mi canal Evil Racco No sé si le quieres Echar ahí Tú la poderosa Infernal Quieres despedirte Mandar mensajes Agradecimientos Para tu banda Para tu banda Que te sigue No sé Quiero Quiero nada más Recordar Sábado Sábado 18 de septiembre 8 de la noche Función De lucha libre Con causa Para llegar a la meta Del trasplante De médula Para Sofi Y vamos a quitar Todo Sofi Si se puede Claro que sí Quiero agradecer A todos A todos Los que nos están Apoyando A todos Los compañeros Luchadores A El profesor Chirulac Que nos hizo El favor De prestarnos La arena Él Nos dijo Que ahí estaba La arena Disponible A todos A todos Realmente A todos Los luchadores Los compañeros Que hasta ahorita Y ahí está Mi profe Que no Nos deja mentir Que están Siguiendo Hablando Para Fundándose Para La función De ese día Y agradecer De igual manera A Chero Al profe A los que están Aportando Pues en este caso Su pasta Para la rifa Para recaudar Fondos Para Sofi Y Quiero también mandar Un saludo A mi padrino Guerrero Con La guerrero Creo que También mandaron Un saludo De Villa de Andalucía Por ahí vino Más que De un saludo Allá Ahorita Te lo pasamos Y ya para que Ahí lo mande rápido Puta Guerrero Al mal Mientras Mientras El Se avienta Ahí Dice Betito Magdareno Saludos Desde Villa Santa Lucía Para todos Ustedes Saludos Saludos Secreto Está bien Está bien Está bien Es Bueno Es Betito Magdareno Todos estamos Con Sofi A Uy Que sí Todos Estamos Ahí Es el Beneficio Hagan su Aportación Tómenle Captura Póngale Su nombre Y mándenlo Aquí al programa Para que los anoten Yo ya compré Máscara Para el Eric Oye Pero ya Este es donde Kenny Rubio Ahí está Escogiste Para que vean Que es claro Ahí está El de Kenny Rubio Que ya no lo va a pagar Ya pago 30 monetos Para la máscara De que es Trofe Mándenle El cabralón De Trofe Lo mando Ahí Y así Se van a ir Anotando Todos Ahí Se recortan Ese día Del evento Y se van a ir Echando a la urna Ahí tenemos La mecánica Si es A los 3 A los 4 A los 5 Que sea el ganador Por una mano santa Sí Insisto Insisto Para la gente Que vaya a ir En la lucha Al final de la lucha Bueno No sé si A lo que diga El señor Contra Sur Al final de la lucha De esa función Al final de mi lucha Al final de tu lucha O sea Que le van a tener La máscara Toda sudada Toda sudada Toda pesadilla Ahora sí Van a dormir Como chupacabas Y todo eso Es correcto Es correcto Y va a ir firmada Con el nombre De pesadilla De Conde Azul Y personalizada Ok Bueno Entonces Vamos Creo que ya Más o menos Nos lo aprendimos Es este sábado En la arena Roberto Paz Gómez Farías 2603 No se pierden Porque es donde están Los dos templos De la colonia De San Andrés En el barrio Vikingos Que varios grandes Salen por allá Entonces Este mismo sábado Vamos a tratar De ayudar En lo que se pueda A Sofía Si no quieren entrar La rifa De todos modos Pueden seguir Marcando el mismo Número Del banco Y pueden ayudar En la forma que quieran Y todavía Ese día Se pueden llevar La máscara Del Conde Azul Se pueden llevar Las proteínas Que va a estar Ripando El chero Y la máscara Semi-profesional Y que más Y lo del domingo Que pues Es fuerza Jalisco Y tienen su juguete Mejor tienen cosas Para Sofi No se crean Así es Así es Quiero mandar un saludo Para mis domadoras Fátima Un saludo también Saludos 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 Dice Veneno Borges Saludos Desde mi casa Saludos Saludos desde mi casa Dice Veneno Ah falta también Leer Whatsapp Se deben dejar Los papelitos Pásate 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 Me voy a empezar Y no se como Los ponemos Denle el aplauso A la muchacha Para Ah si A la muchacha Dice Nayeli Magdaleno Saludos a Balsa Saludos a Camino Infernal Yo nomás Voy a ir a verte a ti Ah Que vaya Que vaya Que vaya Que vaya A qué empresa Se han acercado Para crecer Carlos Alvarado Pero quién es Quién es Quién quiere contestar Quién quiere contestar A qué empresa Se han acercado Para crecer Han ido a buscar La empresa A crecer de tamaño Luchísticamente Yo me imagino Que Toma los adorninos Si ha sido Al consejo Al cricle Hacer pruebas No más Que se refería Pues hacer pruebas No apenas Lo poquito que llevo Es acercamientos Con la Elena Roberto Paz Con la Elena Guadalajara Un tiempo en la Jalisco Pero para Para acercarse Al consejo Y a la Coliseo Pues ocupa Pues ir un poco más Experimental Ya lo pienso Y Fernández ¿Has ido a buscar Chamba triple A Al consejo A la WW A DMA No sé Realmente Mire Llevo poco tiempo Estoy Como se dice Iniciando Pero Claro que si es un sueño El pertenecer A una A una empresa Como Mi sueño Es pertenecer Al consejo mundial Y esperemos Pues Seguirnos preparando Para Para pasar las pruebas Que Tendrán En En Las empresas Para Pertenecer A Oye Dice tu compañero Antisocial De los Guerreros Bastardos Antisocial 187 Dice Ve cuando invitan A los demás Porque no más Haces Sangró Yo quiero mandar Ahorita Que se acaba De conectar Pero está bien Un saludo Al Eric Al Eric Estrada Saludos Al Eric Estrada Yo le decía El supermuñeco Cuando era mi Mi jeje Bueno El saludo El saludo De poncharenos Cuando salía En la serie El otro 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 Pero si no vienen Los demás Porque se hacen Del rogar La neta La neta El antisocial Imagínate Lleva el mundo Del antisocial Yo ya me arrime Y me digo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? Una entrevista ¿Entrevista para qué? ¿Por qué optaron Ser de cada bando Raúl Mañales Ah caray Ah caray Yo te conozco No, pero bueno Dicenla ¿Por qué optaron Ser de cada bando? Bueno Llevo un tiempo Opté a ser rudo Luego opté a ser técnico Sí No te confundas Con lo que dije yo De que mi vieja No te confundas No te confundas Yo era rudo Y después me cambié a técnico Porque yo no había Quienes nos ganaron Y por eso Para que hubiera una rivalidad Raúl Bañales Ángel Avilés Recomiéndeme un buen mascarero Ahí está Ahí está Charly Máscaras Y yo te puedo recomendar A Néstor Chávez Que también me encuentras En Facebook Que es el que me hace Mis equipos Y mis máscaras Saludos al lobito Lobito Así es Ok Ya si le dices A Néstor Chávez Que te mandó pesadilla Le da buen precio Ah Pues también a Charly Si dice que va de sin límite Ah Ya Es competencia Por favor A ver ustedes ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién es tu mascarero? Yo 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 Y yo Por eso Yo Yo Abil Drago O sea ¿Cómo te buscan en el Face? ¿Cómo te buscan en el Face? ¿Qué? ¿Cómo te buscan en el Face? Pues en el celular Por Instagram Por Instagram Por Instagram Por Instagram Y asisto más que en el Face Abil Drago Abil Drago 94 Abil Drago Ah pues ahí está Otro mascarero Instagram Abil Drago Cabe mencionar que nada más Empecé a enseñarme a hacer máscaras Para sacar ya mis propios equipos Pero de repente sí Yo tiro esquina Dos, tres compañeros Pero todavía me falta un poquito La pregunta del peor La máscara que traes Obvio tú lo hiciste Sí Aquí va a volver Ahí está Para que vean el trabajo Ahí están muy chidas Dice Eric Noriaki Que estuvo todo el rato Mandando mensajes Dice Al chino máscaras De enfrente de la Coliseo Al lado del estacionamiento Ahí está También Otra recomendación Aquí está otra pregunta Dice Si no fuesen luchadores ¿Qué serían? Moreto y Moreno En mi caso Yo creo que No sé Incluso me dedicaría A estudiar No estudié mucho No estudié mucho en la escuela Pero yo pienso que sí Tendré una profesión Como de psicólogo Yo sería tu peor pesadilla No mira Yo desde niño Pues tuve una infancia Algo difícil Pero yo sería Vendedor A mí me ha gustado mucho Lo que es el comercio O sea Me llena Me satisface Porque la verdad Yo lo es Yo tenía un papá Que era maestro de obras Muy bueno Le picaba Edificios Y todo eso Y la verdad Me decían Oye Pero si tu papá Es maestro ¿Por qué? A mí no se me dio Y eso Lo de las ventas Yo tengo facilidad De palabra Entonces Yo pienso que sería eso Si no fuera luchador Yo continuaría El negocio De mi abuelo paterno Taquero Yo también taquero Vale Yo también 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 Che Al rato No vamos a poder convencer A la banda Que no le Que no te ponen A la reversa Caramba O manda Diga Damos la culera ¿Qué te va a decir? Dice ¿Quién ganaría Si se enfrentara Máscara contra máscara Y por qué? Goretti o Goreno Y ustedes dos Y lo volteé a ver Lo volteé a ver Pues déjame Que se den Que se den Mano a mano En los 7 años Casi 7 años Que llevo Le he pegado A varios estilos De luchas Lucha recia Un foco De llavero Porque a veces Me daban los dedos Y no se le ponen a jalar Pero Él lo ha visto Que a veces Me traban mucho Las llaves Pero Uno les dice A ver Con caramba Aquí Para arriba Para acá Para acá Para acá En lucha recia En otras ocasiones También he hecho lucha extrema Así que En los 7 años He recorrido Un grupo de varios estilos Pero No sé qué son las chachas Sonó a reto Muchachos Eso sonó a reto ¿Qué? Eso sonó a reto ¿Qué? 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 De igual manera El público Lo pida Y claro que sí Pues Aquí en este ambiente De dónde se trata ¿No? De Se supone que aparece Su la escena más caro Para escupiarla Claro Claro Porque si nadie se avienta El tiro Se le hace otro rollo Así es Y de igual manera En el estilo En el estilo Es lo que escupiar Es decir ¡Aaah! 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 Dice Eric Noriaki Ya se vio un mugroso El de Legión Galá Quítenlo a la Un chimorro grosero Saludos a Humberto Elizondo El mejor mamero ¡Aah! Dice Quítenlo A los viernes ¿No? ¡Aah! 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 Ya pensando mal ¿Dónde se ven en 10 años? ¡Goreti Moreno! ¡Aah! Yo en 10 años Tal vez en la Coliseo O incluso haciendo pruebas Para la TPL ¡Aah! ¡Aah! Vamos a leer otra Otra preguntita Acá de Jorge Vázquez ¿Tienen familiares Que se dedican a la lucha? Sí Se dedicaban Yo actualmente Pues ya Nadie se dedica De mi familia A luchar Ya lo dieron Por la paz Pero Se me dedico Yo tenía Bueno Me platican Que un tío Un tío aquí En la Coliseo Pero yo Realmente yo No lo conocí Y la otra pregunta Espero que para aquí ¿De quién es la música Que pusieron en el video promocional Gonzalo Álvarez? Pues de Legión Cadácte ¡Yeah! En el que se va a ir al viernes ¡Ja, ja, ja, ja! En el que se va a ir al viernes ¡Ah, sí! Para que lo busquen en el En el Facebook Y vengan aquí a vernos El día 30 de octubre Aquí en la Vaquita Grifa Ahí está El viernes ¿Ya? No, va a ser sábado 30 de octubre En la Vaquita Grifa Con mis camaradas De los NOM Y vamos a estar ahí Como cinco bandas 30 de octubre Señores Vengan aquí a la Vaquita Grifa Y los Guerreros Bastardos Creo que van a estar ahí Y la verdad Que se la van a pasar Y con Oye Y los NOM Perdón que nos interrumpa Pero los NOM Que se acoplan Con los Guerreros Bastardos Porque no nomás son músicos También son compañeros De Guerreros Bastardos Y ya lo mostraron En dos o tres Toquiles por ahí Cuando se unen Con Ragnar Y con Antisocial Y que se pone Perro ahí Guerreros Bastardos Versión Vámonos en chinga Rock'n'Roll ¿Y también seas el de rogar o no? También No Los NOM son a toda madre Nomás que a cada rato En el haber matado Todo me agarra chingadasos Pero pues así nos llevamos Aquí hay otra Dice Floral Wilson A la vez ¿Cuál de los tres Es el más guapo? Yo no Yo no Yo no soy guapo Porque yo soy feo Fuerte y formal Yeah Son chingados Los tres N Así es ¿Quién es el más guapo? Dice que no son guapos Pues Qué bueno que lo acepta Pero Es que por eso Bueno El que se siente un poquito Menos feo Yo sí soy feo No la pregunta O sea Yo soy músculo Yo creo que los quiere conocer Sin más caras Pero es vato Pues no sé Cambio de Como un hombre alemán Como un hombre alemán Pues ya Hay que recordarle Lo de Sofi Para ya despedirnos Claro que sí Espera que siguen ahí Siguen más Más whatsapp ¿No? Ya no hay más ¿Ya no hay más? Seguros Y una pregunta más Porque si no Ya no me regreso De aquí en el En esta madre y más Faltan algunos Que han dicho De aquí De aquí De en vivo A ver Dile pues La pregunta Ok Ok Dice Dice Eric Noriaqui Una pregunta Para los tres La misma ¿Para quién? A ver Una pregunta Para los tres Me gustaría ser luchador Quiere entrenar a Roberto Paz ¿Qué consejo Me darían Pero me gustaría llamarme Rango Independientemente De que Te quieras llamar De una forma De otra Lo primero es que Vayas y entrenes Entrenes Los martes y los jueves A las 7 Con el maestro La candonga Y los domingos De vez en cuando A las 12 Pero Porque a veces Hay funciones temprano Y no se puede entrenar Pero lo que es seguro Martes y jueves Con gusto puedes ir Y ahí se te va a enseñar ¿Es lo que sí lo enseñan? ¿Lo sientes? Claro que sí Desde lo que es La lucha olímpica Que es la base De la lucha libre Y ya de ahí Viendo tus actitudes Vemos si se te enseña A lo que es La lucha libre Ay güey Ya oíste rango Ya oíste Martes y jueves A la arena Roberto Paz A las 7 de la noche Gómez Farías Domingo a las 12 O si no Los sábados A las 5 de la tarde En la arena San Martín En veces Cuando no puedo ir yo Está el reo Y él también es Un buen maestro Ahí está Señores Yo asisto los domingos A la de Roberto Paz A las 10 de la mañana Ahí está Algo que también Se necesita El consejo Pues tendrá mucha disciplina Y continuidad En cada entrenamiento También En la de Roberto Paz Lunes Miércoles Viernes De 6 a 8 Con el profe Shiro No Shiro 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 Y en Facebook Y en Facebook O en Pixar Shiro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tan misterioso? No puede, güey Yo no traía nada al papel Ah, sí, trae una pregunta Pero ya, ya me dijo Yo estoy como Francisco Pesadilla Tlaquepaque González en Facebook Y vivo en México Y ahí me pueden encontrar Pueden enviar solicitud Para que podamos platicar Conocer más de Lucha Libre Si quieren ver videos Quieren ver fotos De cuando estaba como el Conde Azul En la arena Coliseo ¿Sí? Con varios compañeros Que les digo que para mí Es un honor haber luchado con ellos También igual, ahí las tenemos Ya está, señores Lela, pues ya la traes, luche Se ve nervioso Pues, ¿ahí está? No, no, yo sé Lela, ¿qué hace? Yo la hacía por el tiempo Todavía alcanza Dice, ¿qué opina ¿Qué opina De los luchadores Que apuestan su cabellera Aun cuando tienen máscara? Luis El profe, el profe, el profe ¿Por dónde vas? ¡Uuuu! ¡Pesadilla! Dice, ¿qué opina Pesadilla? Mira Pesadilla Lo que opina Bueno Hay luchadores Que sus máscaras ¿Verdad? El diseño El diseño El diseño Les permite Jugar lo que es Las cabelleras Porque su máscara Nomás es Una parte de aquí Y tienen descubierto Lo que es Todo el pelo Para que puedan Si llegara la ocasión De que les pusiera La cabellera Poderle portar La cabellera Pero por un decir Si yo Pesadilla No puedo exponer Mi cabellera Porque pues Si te fijas Mi máscara Es completamente Cerrada Entonces para Mí Yo Por eso nunca Puesto la cabellera Yo si quieren Yo les apuesto Mi máscara Ya si llegara A perder mi máscara Entonces sí Ya puedes poner Mi cabellera Pero así como La tengo yo Cerrada Sería una falta De respeto Hacia el público Acostar Yo Mi cabellera Yo si acuesto Acuesto mi máscara Los compañeros Hay unos que sí Que tienen Te digo nomás Lo que es la parte Esta de abajo Su pelo queda Y de No, no, no Independientemente A ver Yo lo puedo tener Cuando estaba del fondo azul Tenía el pelo largo Hasta media espalda Que me lo recogía Lo guardaba Ahí en la máscara Y no por eso Era lucha De Acosta de cabelleras Como te digo Estaba por un decir Winner Que en ese tiempo Antes de llamarse ¿Verdad? Si te fijas Su máscara era así Y tenía lo que era El pelo de fuera Y ha habido Varios compañeros El Mosco También De Gallar de la Merced También igual Nomás era así Un antifaz Y podía Apostar la cabellera Pero los que la tienen La máscara cerrada Para mí Es una falta De respeto Hacia el público A mí Mi opinión ¿Pero eso También sería una parte De la evolución De la lucha? Pues Yo no Que yo sepa No Que yo sepa No O no sé Quienes vayan A exponer Así su Máscara O sea Que tengan Máscara Y que vayan A exponer Las cabelleras Yo desconozco Mi chico Lo interrumpa Pienso yo Que a lo mejor Tal vez Es como el valor También Que le dan A su O sea A lo mejor A su cabellera Y a su máscara Que tienen El valor De su cabellera También Puede ser ¿No? Pero es que Ponte a ver Si por un decir Un luchador Que trae la máscara Como yo Pierdo la cabellera Pues me pongo La máscara Y ya no va a saber Entonces ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el El atractivo ¿No? La cosa es de que Si pierdes la cabellera Es que te vean pelón ¿Sí? Porque con la máscara Lo tapas Esta es la respuesta Bueno Pues entonces Recordamos Este programa Se dedicó Para la función Para ayudar A la niña Sofi Este sábado En la arena Roberto Paz La función empieza A las 8 de la noche A las 8 de la noche Y el Domingo Fuerza Jalisco Y en su juguetito Para que entren También a beneficio De los niños Ok Y el señor Conde Azul Que nos va A proporcionar La máscara Que se va a rifarla A través De esta cuenta Y si no De toma La vamos a proporcionar En sin límite De luchas Y la vamos a estar Continuando El día de la función Este es el diseño Con el cual ¿Verdad? Esta es la Vamos a máscara Es la que se va a rifar Esta es la que se va a rifar Pero este es el diseño Para que vean De donde se sacó Ahí está señores Señor Conde Azul Muchas gracias Por haber Y Sofi Si se puede Échale ganas Échale ganas Si nosotros le estamos Echando ganas Tu también puedes Ánimo señores Ahí está El saludo Eric Noriaki Ah Estoy platicando Con el guerrero Que Eric Noriaki Dicen que le interesa Una máscara Del guerrero Se le puede vender Se le puede vender Si de hecho Conténtame En inbox Y ya Ahí platicamos En messenger En messenger Métale un inbox Y ahí se ponen De acuerdo A ver que onda Evil Drago Muchas gracias Por haber venido Al programa Y pues ahí Estamos pendientes No sé si quieres Invitar a la banda Para que vaya A la función De software Oye Otra pregunta Si recuerdan Los que van a estar En la cartelera De la función De software Estaría bien También decirlo Antes de Si Échale Échale Si pues igual Invitarnos A que asistan El sábado Esta función Con una noble causa No se van a arrepentir De asistir Y pues Va a ser Un buen espectáculo Por parte de todos Los compañeros Que vamos a asistir Ese Infernal Échatelo ¿Quiénes van a estar Ese día? Dragón ancestral Rosa de casadilla Diamante negro Magno Loco Sandrokan Dark Paimon Atomo Power Boy Guerrero halcón Darko Sobe Hypnos Epic Dragon Vagabundo Gladys Knight Black Phoenix Golden Dragon Diamantito negro Kid Gold Dragon Kid Pequeño Rayo Reo segundo Benzebú Black Monstruo Destello negro Ahí está Igual los que gusten Y quieran apoyar Los que están Podríanmente invitados Ahí estamos Y pues cualquier cosa Dudo Pues esta es la página Es el límite de lucha Que no se pueden Ahí comunicar Con Degarra O con el señor Pesadilla Señores Y pues Como siempre digo Ya saben Si tienen algún familiar O algún amigo Que no les gusta La lucha libre ¿Cómo eres? Ya se me llaman Y dice Pelotas Ya no me doy de tomar Bueno Ahora es mejor Hay que Haga Haga Todos somos Sofi Y vamos a Estar ahí presentes Y gritar Sofi Si se puede Así menos Huevo Dos Tres Sofi Si se puede Ahí está Ahí se acabó I love Tear